Hola gente de youtube, es un nuevo video de partida y continuamos cuando Free Fire es siempre la primera partida del video o del video del video esperamos a que cargue y a ver como nos va bueno mientras tanto como estuvo su video de ustedes o como se va a pasar mi video de ustedes tristes, enojados, contentos, déjenmelo saber aqui abajo en el comentario y bueno esperamos a que cargue nos vemos en el video que sea a uno pero bueno vamos a ver cómo nos van solchamos vamos a intentar llegar a esa casa de ahí y nos mata pero que bueno hay que tranquilizarlo y pues vamos a ver cómo nos va en la segunda partida iniciamos la segunda partida del día de hoy bueno del día de hoy y a ver cómo nos va en esto y Seguimos esperando a picar Saltamos Necesitamos caer aquí Muy bien ya caimos en la casa Chale con nivel 1, nunca es con nivel 1 Muy bien Mucho ya me he vuelto Minut mat Pero bueno Vamos a jugar una tercera Porque si no el video esta quedando muy corto Y a mi no me gusta que quede corto el video Jugamos una tercera Muy bien Esperamos a que cae Esperamos a que cae No 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 gente aquí Cambiamos de arma Cambiamos de arma Cambiamos de arma Vamos a ver si les podemos dar un Bueno una bala Cambiamos de arma 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 Pero bueno Espero que les haya gustado Si no olviden darle a like Suscríbete si estábamos a ver Y hasta no activar la campanita Porque no te gusta Compartir el video en sus redes sociales Si les ha gustado Y nos vemos en un próximo video Adiós